En vivo por la red Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED.com verdaderamente acortando distancias verdaderamente acortando distancias es que acá en Onda UNED realmente queremos llevar las voces desde todas las regiones del país desde todos los lugares posibles precisamente para darles una visión amplia de lo que está ocurriendo en el territorio nacional y la idea es precisamente escuchar las voces de sectores sociales que dentro de estas grandes debates sobre el futuro del país que hemos tenido en estos días en estos momentos en que se están decidiendo un montón de cosas y hay muchos sectores excluidos de han tenido un punto de vista pero difícilmente a pesar de la manifestación ese punto de vista ha llegado a los grandes medios de comunicación y precisamente nos hemos aliado con la Escuela de Comunicación de la Universidad para llevarles esas voces y para eso le doy el pase a don Marvin Amador él es este pues académico profesor de la Universidad de la Universidad de Costa Rica y quien va a estar presentando al invitado del día de hoy así que adelante Marvin darle la bienvenida a la gente que ha tenido la posibilidad de conectarse y acompañarnos tenemos como decía Sebastián una una inquietud que ha motivado encontremos el día de hoy por acá que es en esta coyuntura y cuando hablo de la coyuntura me refiero tanto a esta circunstancia de la pandemia como al digamos al contexto más inmediato que estaba asociado con la crisis económica previa con el proceso de reforma fiscal y oposición social a estas reformas fiscales que es el hecho de que hay una dinámica de toma de decisiones a nivel nacional de los sectores que están vinculados al poder político y también económico que está orientada a tomar decisiones sin contemplar o sin considerar la participación y las voces de otros actores yo diría además el derecho de participar ha sido desde la concentración de comunicación social de la escuela de ciencias de la comunicación colectiva tanto como del proyecto de trabajo comunal universitario TC 635 comunicación y cambio para el buen vivir en esta circunstancia y hemos creído que es una necesidad no solo porque no figura no aparezca en los medios uno podría pensar que o debería esperar más bien que en un sistema que apuesta por la democracia pues este existiera el espacio para escuchar a todas las voces independientemente de los lugares políticos o sociales que se ocupen algo que ha quedado en evidencia en esta coyuntura es el hecho de que son solo algunas voces las que predominan tanto en los medios como en los espacios de toma de decisiones a nivel político eso sea así es abrir espacio a estas voces silenciadas en esta coyuntura y hoy hemos coordinado este estamos tratando de ver si podemos concretar más adelante con otros actores posiblemente la otra semana también tendremos un espacio y pero hoy hemos coordinado con un colega amigo amigo colega porque también es comunicador amigo conocido un grupo que se llama abriendo el surco la asociación abriendo el surco pero también a una innumerable cantidad de organizaciones locales campesinas interesadas también en temas de defensa del ambiente fue parte del comité de lucha que inició la gran lucha que terminó este el cierre del proyecto minero de la mina crucitas en la década de los noventas y la primera década de este siglo y entonces tenemos con nosotros como como invitado para para hacerlo interlocutor en este espacio en la convicción de que debemos propiciar interlocución si queremos realmente ser democráticos y abrir espacio para la justicia social a lorenzo cambronero que es miembro de de esta asociación que también estuvo participando en las movilizaciones sociales de octubre una bienvenida para lorenzo lorenzo nos con a toda la logística de la actividad que aunque él es ya estado ya ha vivido y ha dado sus luchas en la zona norte se encuentra haciendo labores de buen patriota sacando las cogidas de café en una finca en naranjo y a propósito de eso bueno le damos la bienvenida a lorenzo lorenzo que es lo que estás haciendo por allí en naranjo muy buenas tardes para todos y todas quienes nos escuchan y nos ven a través de este prestigioso medio estamos aquí como nosotros decimos ganando una chambita cogiendo café aunque ahorita estamos en época de granea y en realidad las familias que estamos acá presentes no es gran cosa los que nos ganamos nos ganamos apenas para comer ahorita usted me contaba ahora antes de empezar lo que se ve ha ganado hoy cuéntele a la gente para que sepa cómo anda la vida por ahí porque eso nos ayuda a introducir al lugar al que queremos llegar ah sí 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 mire estamos cogiendo café en una finca grande son como 200 manzanas y como estamos en granea lo están pagando más o menos bien a 1500 colones la cajuela yo hoy logré recolectar dos cajuelas y media lo cual significa 3.750 colones con eso tengo que comer y tengo que ver cómo hago para pagar también mis cuentas mis cuentas mis deudas verdad todas las cuestiones que tiene una familia acá en el campo entonces es sumamente difícil la situación estamos viviendo digamos yo veo aquí una enorme cantidad de familias pero bueno entre todos se reúnen y digamos hay 5 o 6 familias 6 personas que componen una familia entre ellos cogen 10 cajuelas y si logran una cantidad de 15.000 colones pero son más o menos 6 personas que están cogiendo ese café cogen esas 10 cajuelas de café y reúnen alrededor de 15.000 colones eso es lo que hace para toda la familia para toda la familia y eso también es reflejo de la situación tan crítica que estamos viviendo actualmente digamos por eso hay una gran diferencia entre lo que está queriendo hacer y lo está haciendo a lo que vivimos realmente nosotros en las comunidades de San José o de la gran área metropolitana porque a pesar de que la gran área metropolitana tiene cantidades de problemas enormes también es digamos hay que decir que en este momento vamos a partir del 30 de septiembre el área metropolitana no quiso movilizarse no quiso sumarse en esta lucha que tenemos que tenemos todavía porque estamos en una etapa de reflexión y todo lo demás bien Lorenzo si vamos a retomar ahora un poco esto de la movilización la posibilidad que ustedes han tenido de compartir sus propuestas y sus ideas a propósito de la movilización de la que usted nos habla la experiencia que nos cuenta hoy por un día de jornal también hay que decir referidas a que es una acogida malucona digamos de una muy buena porque el café apenas está emparejando dicen los cafetaleros se saca para emparejar y se paga un poco mejor porque las posibilidades de sacar una mejor este un mejor volumen de cajuelas en el día es precisamente menor porque la la cantidad de cosecha es mala pero luego viene cuando ya el cafetal se empareja el café maduro se empareja viene la la acogida buena y entonces ahí ocurre que el precio por la cajuela baja ¿verdad? eso es así sí, sí, probablemente 200 colones de la cajuela sí es decir que aún en el escenario de la cosecha buena este el tema de ¿verdad? de ir a ganarse el jornal en el cafetal no es exactamente como como a veces quieren pintarlo por ahí algunos es como que fuera la salida para ir a resolver los problemas económicos de las familias ¿no? bueno, es que eso ocurre puramente igual a como por ejemplo hay personas que son muy diestras para coger café y logran recolectar hasta 25 o 30 cajuelas bueno 25 o 30 cajuelas 30 cajuelas significa 36 mil colones ¿verdad? si lo hacemos así en números muy generales ya es un un buen salario para para un peón agrícola digamos lo que pasa es que el gran la gran mayoría a lo más que podemos llegar a coger son 10 12 cajuelas por día eso significaría entre 12 mil y 12 mil y 15 mil colones diarios ¿verdad? entonces claro y si ponemos a un citadino digamos de San José o de Alajuela de Heredia para que se baile un cafetal que nunca en su vida estaba en un cafetal eso le pasa a usted que tiene toda la experiencia del campo entonces digo no sé siquiera si lograrían durar un día en el cafetal no no y cuando uno comienza a coger café pues cogerá una cajuela en el día una cajuela cajuela y media es algo catastrófico para uno que quiere ganarse una chambita o algo así así es y eso nos pone en evidencia como decía digamos una circunstancia crítica y difícil para mucha gente que no necesariamente como a veces se pinta en los grandes medios de parte de algunos tanto empresarios grandes como políticos que las cosas se resuelven de manera tan simple y tan fácil simplemente y hay un fenómeno Marvin perdón que lo interrumpa hay un fenómeno que se da que la mayoría de las personas que vienen a coger café son extranjeras y porque no hay más que pueda solventar esa situación a pesar de que hay un desequilibrio a nivel de empleo porque ya sabemos que hay alrededor de un 30% de desempleo pero las personas no quieren no vienen a recolectar café y pretenden un empleo más más digno digamos más digno en términos de salario porque dignos todos bueno hemos hablado un poquito del tema del cafetal ya que estabas por allí creo que nos puede ayudar a ubicar en la situación por un lado difícil en general pero en particular salidas que a veces se pintan como las salidas maravillosas y que evidentemente no lo son pero aunque eso abona a la dada su vinculación con la situación de la zona norte que es la que nos iba en la conversación hoy ¿por qué no nos cuento un poquito la lectura que ustedes tienen digamos de esa situación económica y social que se está viviendo en la zona norte bueno como todos sabemos aquí realmente la situación en la zona norte es un poco muy crítica igual que en todo el país en general digamos el sector agrícola y pecuario vivimos en un en un endeudamiento casi imposible de poder solventar de poder pagar por la situación de mercado por la situación de la pandemia por la X bueno gran cantidad de situaciones y la principal no quieren atender a a a dos 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 bandos la clase empresarial digamos que para ellos lo importante es que la gente pase hambre para tener cantidad de mano de obra disponible y así poder bajar los precios en los salarios digamos y poder darle mayor economía de lo que las grandes empresas quieran hacer realmente eso es lo que vivimos actualmente nosotros incluso del sector público del sector asalto público del estado también está pasando una crisis tremenda porque empiezan ya a quitarle todos sus derechos incluso en este momento los mismos dirigentes sindicales han hecho alianzas con el gobierno de turno para digamos perder poner en bandeja al gobierno el salario de la planilla de los estamos en una etapa en diciembre y todo el mundo está pensando digamos como que no nos da la cabeza para pensar que hay que pellizcar la situación que está pasando porque lo que está pasando es que estamos retrocediendo casi un siglo atrás del establecimiento de la jornada laboral de ocho horas y justo pareciera ahora que nos ubicamos 100 años después en un momento o en un punto de inflexión donde la tendencia es a regresarnos en el tiempo y a propósito de eso y de los problemas de la zona norte ha habido que en el caso de algunas fincas bananeras y piñeras en la zona norte sobre todo piñeras aunque también de maneras a veces las personas trabajadoras se tienen que mantener en las fincas trabajando hasta 12 13 y a veces hasta 14 horas que sabe usted de eso que nos puede contar de las dinámicas que hay detrás de estas producciones que son en buena medida bueno aportan una parte muy importante de las opciones laborales en la zona si lo que pasa es que ya ahí tendríamos que remontarnos un poco atrás digamos anteriormente todas esas fincas piñeras o naranjeras que existen actualmente o de reforestación eran pequeñas finquitas de familias campesinas que por la situación económica de sus deudas se sabe que el campesino es un sector muy honesto y por la situación campesina de sus deudas tuvo que vender sus finquitas y la mayoría de un salario y además muchas veces tienen que laborar 15 18 horas para poder aumentar todas las necesidades que tienen prácticamente los centros de población se han convertido acá en la zona norte en dormitorios dormitorios de la gente que elabora en las empresas piñeras y granjeras algunas empresas piñeras se han instalado en la zona fronteriza y entonces traen mano de obra extranjera sin pagar ningún derecho laboral todo lo que son un salario digno por lo menos como está establecido y no lo consigue porque ya existe esa situación de una relación fronteriza ahí y además hay mucha mala intención de las empresas en ese sentido yo tengo una anécdota que contar al respecto hay un líder sindical que me contaba que les tocó sentarse a negociar después de casi 25 años por primera vez una convención colectiva que a diferencia de lo que la gran mayoría de la gente sabe o cree saber al respecto influenciado por los grandes medios la convención colectiva no es más que un instrumento de negociación entre todos los trabajadores juntos lo que permite darle mayor fuerza y capacidad de negociación a los trabajadores no es una prerrogativa mecánica y contaba que tenían un problema bueno la empresa la finca para que estaban negociando manejaba un escenario de negociación de una jornada que andaba entre las 12 y las 14 horas por día y que ellos a propósito de lo que la ley dice trataban de ver si la bajaban pero que no podían bajarla a las 8 horas que dice la ley porque los mismos trabajadores el salario es tan malo que los mismos trabajadores decían que si les ponían a 8 horas la jornada diaria de trabajo no iban a tener suficiente dinero para poder mantener y atender las necesidades es cierto totalmente cierto digamos la hora la hora laboral en una empresa anda por alrededor de 1350 colones y ahí póngale 8 horas a 1350 colones no llega ni a 12 mil colones diarios la gente los empleados los trabajadores dicen no si yo puedo trabajar 12 horas mejor claro y además hay que decir que son jornadas de lunes y los sábados trabajan todo el día por lo menos en las bananeras en la zona atlántica eso no lo tengo claro en las piñeras de la zona del norte es lo mismo es lo mismo bueno esto nos ubica un poco en esta situación particular digamos de la zona norte que ha generado hay que decir que estas realidades que nos estás contando no se saben de hoy afloraron algunas noticias de esas que salen eventualmente en el contexto digamos de las noticias que salen a propósito de la pandemia que se vienen estudiando y se saben desde hace mucho tiempo podemos decir que incluso décadas y y entonces a propósito de eso a pesar de que hace muchos años que esa realidad está allí nos ubicamos en el contexto de la cultura en los meses de septiembre y octubre y hay una serie de movilizaciones en la periferia del país sobre todo ahora usted decía muy bien que la gente del Valle Central poco se apuntó que nos podría decir usted respecto a lo que ocurre en la zona norte digamos que es lo que genera esa explosión que es lo que lleva a que la gente termine tirándose a la calle usted estuvo vinculado de la coordinación de rescate nacional y sabe un poco digamos de los elementos que estuvieron ahí generando digamos esa explosión que finalmente se da que finalmente se ocurre cuéntenos un poco qué es lo que motiva o conduce digamos a que se genere sí bueno primero que hay que decir es que esto fue una contánea en primer instante y por supuesto rescate fue que aglutinó que el cubijo en ese momento a nivel nacional toda la lucha que se dio pero principalmente lo que digamos derramó el agua del vaso fue la negociación que pretendía o pretendía hasta el momento pretendía ser el presidente o el gobierno de la república con el fondo monetario internacional que pretendía endeudar al país con por mil setecientos cincuenta millones de dólares más pero para eso para endeudarse además de eso el país nosotros teníamos que reformar o tenemos que reformar la ley de bienes inmuebles la ley de bienes inmuebles lo que pagamos nosotros es un cero punto veinticinco por ciento Lorenzo estábamos conversando nos estabas juntando a propósito de las motivaciones que se dieron para provocar esta despliegue de la gente y esa salida de la gente en las zonas en el caso suyo a propósito de lo que ocurrió en la zona norte en virtud de digamos de esta coyuntura y de las decisiones que estaba tomando el gobierno que nos puede contar al respecto que era lo que había ahí detrás de la decisión como usted bien decía espontánea de la gente de salir a la calle sí sí bueno lo que estábamos diciendo es que la ley de bienes inmuebles que nosotros lo que pagamos por nuestro patrimonio es el cero punto veinticinco por ciento anual del valor de nuestras propiedades pasaría del cero punto veinticinco al cero punto setenta y cinco esto es como una condición por parte del fondo monetario internacional para prestar los mil setecientos cincuenta millones de dólares además de eso toda transacción transacción va por ciento verdad si yo voy a pagar algo al banco voy a retirar una plata del banco o cualquier transacción bancaria tendría que pagar esa suma además de eso la venta de de activos es otra de las de las condiciones que pone el fondo monetario internacional como como una respuesta positiva por parte del gobierno empezar vendiendo activos del estado para prestar ese dinero y además hay una un porcentaje que ya lo están haciendo verdad que un porcentaje de en el sector público que ellos le llaman un porcentaje solidario digamos que el sector público es una imposición a partir de bueno para enfrentar la pandemia y todo lo demás toda esa es la justificación que hacen pero hay una gran cantidad de cosas digamos lo que menos tocan ellos es la evasión fiscal y en segunda instancia la ilusión y todo lo que tiene que ver con zonas francas ellos no quieren tocar eso entonces la población cuando ve que el bolsillo se ve enormemente afectado porque si yo pago con mi parcelita que son seis hectáreas pago cincuenta mil pesos en este momento a la municipalidad pasaría a pagar ciento cincuenta mil lo cual se hace casi que inmanejable porque nosotros no tenemos salario no vivimos de un salario alguien que tiene una finca mi cuñado tiene una finca en cruzitas y vale digamos ahí tiene que pagar cuatrocientos mil pesos anuales tendría que pagar el triple o sea cuatro por tres doce millón dos para nosotros acá en el campo y para mucha gente incluso no solamente es un problema de finca sino que es un problema también de las casas de habitación y todas aquellas personas que tienen una casita de habitación que hoy puede rondar entre los veinte millones pasaría a un valor de cuarenta y cincuenta millones de colores porque unilateralmente lo están haciendo y tendría que pagar de 120 y 150 mil colores anuales hasta mucho más ¿verdad? es una cosa increíble una cosa que uno ni se la imagina entonces la gente espontáneamente se convocó y llegamos a los encuentros ciudadanos que fue lo que decían ¿verdad? porque los medios de comunicación masivos lo que decían a través de los representantes del poder económico lo que decían era que nosotros éramos vandálicos éramos terroristas y narcotraficantes lo cual es totalmente falso porque más bien las cámaras de piñeros estaba urgidísima de que dejáramos pasar los contenedores y muchos de esos contenedores Marvin muchos de esos contenedores iban cargados de droga o sea algunos los han agarrado ahí en el en el puerto de APM pero probablemente muchos se han ido y lo más seguridad nunca ha querido decir quiénes son los que mandan esos contenedores llenos de droga a a Holanda o a Europa ¿verdad? eso nunca lo han querido decir Lorenzo usted acaba de mencionar algo que creo que es muy valioso para compartir con la gente bueno sobre todo la gente que está acá digamos del valle central en este mundo urbano o esencialmente urbano porque efectivamente aquí a la luz de lo que circula en los medios que es lo que escucha la gente para diríamos informarse en realidad hay una gran desinformación más que quienes estaban en ese movimiento eran un poco de de vándalos e incluso se llegó a decir en algún momento y nunca se dieron digamos como o fundamental estaba infiltrado allí porque a mí me gustaría pedirle que usted para empezar y un poco ubicar a la gente que nos puede escuchar sobre qué era lo que había realmente de participación en ese movimiento cuéntenos un poco usted qué ha sido cuál ha sido su experiencia como líder creo que es un buen ejemplo para mostrarle la gente qué perfil de personas estuvo participando ahí y luego cuéntenos de la gente que compartió con ustedes ese movimiento cuál era el perfil de la gente qué tipo de gente era la que estaba ahí movilizándose díganos díganos un poco usted quién es usted Lorenzo Cambronero como activista y quiénes fueron un poco las personas que estuvieron ahí en la calle bueno yo yo simplemente he sido un luchador un luchador en términos de digamos dignificar de alguna manera el ambiente de nuestro país principalmente la lucha contra la minería en eso fuimos muy empáticos durante 19 años prácticamente pero no es solamente Lorenzo digamos sino que hay una colectividad que hemos que hemos emprendido la lucha además yo he participado mucho pero a través de las organizaciones en la vía campesina a nivel internacional digamos la vía campesina es una organización que relutina millones de millones de campesinos y campesinas y luchamos también por una verdadera soberanía alimentaria porque en los países nuestros latinoamericanos y mundiales si de verdad existiera la soberanía alimentaria como una herramienta nacional como parte de la seguridad de un estado como lo hace Estados Unidos por ejemplo Estados Unidos lo hace bien en ese sentido Estados Unidos ve la alimentación como un problema de seguridad nacional bueno nosotros no lo hemos logrado no lo hemos logrado porque precisamente los gobiernos de turno son servibles al modelo capitalista antes que a los pueblos nuestros o sea ellos no están por el pueblo sino que están por la gran empresa la gran empresa para que se pueda seguir enriqueciendo cada día más ahora tal vez una pequeña rotación perdónen que le corte rápido es sobre todo las empresas que están vinculadas al capital corporativo transnacional ahora la gente que estuvo ahí espontáneamente son personas que no tienen no tienen una ideología clara digamos o sea incluso dentro del movimiento nuestro nosotros lo único que queremos es que no nos pongan una carga ese es el sentido incluso la gente nuestra muchas veces confunde capitalismo con socialismo o sea incluso dicen que este gobierno es socialista o sea hay nada que ver digamos no tiene nada que ver el socialismo con este gobierno este gobierno es totalmente capitalista totalmente aperturista totalmente es un gobierno explotador de de la clase obrera de la clase trabajadora de los campesinos este gobierno nos está exprimiendo a nosotros para darle vida al capitalismo para enriquecer más la riqueza en el gran poder económico eso es lo que está haciendo este gobierno y lo lo podemos en gran cantidad ahora a mí me gustaría hablar porque también han dicho que nosotros solamente no no revelamos y nosotros protestamos pero no tenemos propuestas y nosotros decimos me interesa cerrar con eso a eso quiero llegar pero antes que eso que me parece clave para que tenga sentido lo de la propuesta yo quería hacerle una pregunta a ustedes nos han buscado para escuchar sea en la municipalidad o en alguna institución pública regional o en el gobierno me refiero a ustedes allá como colectivo en la zona norte ¿sabe usted de algunos otros colectivos que estuvieron vinculados a esos movimientos a los que se les haya buscado de parte del representante para escuchar qué tienen que decir qué tienen que opinar y qué tienen que aportar con ideas no sé eso sí se dio Malvin lo que pasa es que eso se dio para debilitar el movimiento lo hizo el gobierno lo hizo de una forma mal intencionada para decir bueno sí estamos dialogando pero nunca con rescate nacional siempre lo dijo claramente nosotros dialogamos con las con las diferentes expresiones colectivas pero nunca con rescate nacional ellos fueron categóricos en eso y nunca han querido dialogar a lo máximo que se llegó fue a que hubo una reunión con bueno con el representante nuestro que es don Salimoguido más la parte de la comisión nacional ese señor Prieto que es ministro de la presidencia o no sé qué ahí fue a lo más que se llegó pero nosotros siempre pedimos que la reunión tenía que ser con el presidente de la república con toda la que fuera una negociación transparente verdad y que todo el país se diera cuenta de lo que se estaba negociando cosa que ellos nunca quisieron porque ellos todos lo hacen a escondidas nunca nunca hacen nada digamos con transparencia nunca esas expresiones disculpe esas expresiones colectivas con las cuales se sentó el gobierno fue por ejemplo con la cámara de piñeros ahí se habló de que la cámara de piñeros destinó 300 millones de colones para cinco dirigentes de que terminar cual no se ha podido confirmar lo cual es normal que se den una movilización verdad eso siempre se da pero lo otro que a mí me parece que es sumamente grave es la agresividad con que la policía actuó en ese movimiento incluso a llegar a disparar dispararle a una niña pequeña en su propia casa de habitación eso lo hizo la policía y eso está totalmente demostrable él le disparó tres compañeros más un muchacho de los chiles otro de de Upala y otro de eh Buenos Aires de Punta Arenas una reunión ha llegado la policía le tira y además lo garrotean y lo bapulean es una cosa increíble imagínense el grado perdón al grado que ha llegado esta la gente tiene los carros parqueados y llegan le meten un cuchillo a las llantas y les pasan los cuchillos rayándoles el carro hacia el centro eso lo podemos demostrar eso está totalmente claro y está demostrable digamos la policía misma lo ha hecho lo ha hecho y de tal manera que parecen o sea parecen eso sí parecen vándalos o sea eso es un delito eso que están haciendo es un delito las cosas que suelen pasar invisibles en la agenda mediática digamos convencional no lo vamos a ver en los medios o circulan de manera esporádica ah no eso no se va a ver nunca si donde hemos podido ver algunas cositas es en redes donde por ahí de vez en cuando logramos que las cosas circulen ahora sí Lorenzo porque además a ustedes ya se les está haciendo oscuro y además es el punto que queríamos llegar que es el centro usted decía muy bien que sí se han reunido pero bueno hay además una exclusión porque parece que los de arriba eligen con quienes sí y con quienes no hablan que ha sido un poco como la dinámica en esta coyuntura pero además lo que suele ocurrir porque también en la zona sur y con los compañeros de la zona sur podríamos hablar la semana entrante como que escuchan a ver se sientan a escuchar pero una cosa es escuchar y dialogar y otra cosa es tomar en cuenta y siquiera contemplar la posibilidad de incorporar ideas y propuestas de la gente respecto a las cosas que tienen que decidir porque además la mayoría de las cosas parecieron estar ya decididas ahora sí cuéntenos usted un poco a la luz de toda esta problemática que hemos compartido de la zona y del país cuál es a dónde están o sea cuáles son las propuestas la gente de las comunidades de la zona norte para todos estos problemas las propuestas que no les la propuesta es a nivel nacional en realidad no es solamente la zona norte primero decir que nosotros siempre hemos planteado una propuesta de soberanía alimentaria que contempla precisamente los problemas que hay no solamente a nivel de la zona rural sino a nivel de todo el país en general digamos estamos ahí se está contemplando una serie de efectos como la producción nacional por lo menos producir lo que nos comemos en un en un 75 80% no tener que depender de las importaciones verdad que lamentablemente ahorita un país como el nuestro que ha sido frijolero por tradición ahorita tenemos que importar el 80% de los frijoles verdad que ese es el plato preferido de los cotarricenses tenemos que importar el 50% ya y el maíz ni hablar yo no sé todos debemos conocer lo que pasó con el maíz en los años 80 con los famosos planes de ajuste estructural que lo que hicieron fue que nos nos primero nos regalaban el maíz posteriormente la factura era mediante préstamo y ahora es de contado verdad una vez que los maiceros ya fuimos eliminados entonces nosotros decimos que no tenemos por qué endeudarnos más como país vea el banco central tiene 8500 millones de dólares ¿verdad? de reservas ¿por qué no agarrar esos 1750 millones de ahí? ¿verdad? y no se van a debilitar las reservas mucho tampoco y utilizar eso ahora también los bancos estatales o sea porque la deuda es más con los bancos estatales y bancos privados probablemente el problema es que la deuda está a un 9% para el estado a un 9% de intereses eso 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 debe ser negociable o sea eso el estado mismo debe dar una directriz puede dar una directriz en el sentido perdón de que se baje la tasa de interés y no tengamos que depender de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional que nos viene a imponer nos viene a imponer condiciones que son totalmente inviables para el país porque ya tenemos una deuda de 43 mil millones de dólares y a este paso vamos a llegar con este gobierno a 50 mil fácilmente a 50 mil cuando termine su periodo y realmente el digamos a nivel de PIB para el crédito para los préstamos que tenemos hasta de un 80% lo cual es inviable en un país si pasaríamos a una catastrófica económicamente hablando para el país y eso sí generaría una crisis enorme a todo nivel ¿verdad? y lo cual sería muy grave yo considero que este este gobierno debe hacer una pausa y dejar esa esa majadería esa cabezonada que tiene de pretender negociar con el Fondo Monetario Internacional claro porque la otra cuestión es como porque ya se ha hecho público y es desoradamente conocido que a pesar de la mesa del gobierno insiste el tema de la negociación con el FMI la pregunta de cómo se va a resolver el pago de esa deuda ¿verdad? y si se volverá a retomar estas ideas el costo del impuesto sobre la renta etcétera etcétera que nosotros probablemente vamos a la calle otra vez si no ahora en diciembre porque todo el mundo está pensando en los tamalitos y la fiesta de fin de año aunque sea un tamalito nos comemos pero ya en enero cuando llegue la cuesta y la cuesta sea más dura que otros años anteriores vamos a tener que salir a la calle y crear encuentros ciudadanos no los 60 que creamos ahora en octubre sino probablemente 100 de encuentros ciudadanos para torcer el brazo a este gobierno porque realmente este gobierno todo lo está haciendo mal todo nosotros no hemos visto en las acciones de este gobierno no hemos visto nada positivo para nosotros hay que decir y ya para ir cerrando Lorenzo ya casi no tienes luz allí ya tenemos casi la hora que es algo que para las mismas circunstancias de la forma en que se informa o se desinforma no siempre está claro que desde el inicio desde que se tenía esta recomposición que hubo para definir las alianzas que apoyaban al partido que finalmente ganó las elecciones quedó en evidencia la presencia de ciertas figuras de harto durante mucho tiempo vinculadas a las dinámicas públicas y privadas que está caracterizando a nuestro estado desde hace muchos años presentes ahí que han estado claramente vinculados al manejo y a los intereses del gran empresariado y estuvieron ahí desde el vicepresidente Pinsa y otras personas que han incidido digamos en esta clarísima beneficio del capital que ha tenido el gobierno y en ese sentido sigue quedando la pregunta a propósito de un espacio que pretende abrirle a las voces que no se escuchan de cómo podemos lograr para que finalmente este gobierno entienda que es su obligación democrática también escuchar a los que están a los que estamos digamos abajo dependiendo de un salario y no a los que nos a los que se enriquecen a partir del usufructo de la capitalización de la riqueza una duda que queda en este punto de inflexión si realmente como ustedes dicen se logrará torcer el brazo al gobierno y si no qué será lo que pueda pasar porque no aunque creo que es importante mantener una actitud optimista a la escucha y a la adopción de ideas alternativas como las que ustedes han mencionado y como muchas otras que circulan por ahí esa será una pregunta y veremos si más adelante tenemos la posibilidad de abrir un nuevo espacio parecido al de hoy y hacer una lectura a la luz de lo que tal vez enero o febrero nos puedan deparar ya en otras condiciones con una pandemia avanzada prácticamente en un año y con una crisis económica a dónde nos va a llevar ¿no? Marvin ¿algún comentario de cierre ahí como para este englobar todo esto que hemos hablado? para cerrar yo diría que hay tres grupos grandísimos que son los responsables o cuatro o cinco no sé pero está la Unidad Social Cristiana y los grandes medios de comunicación además de la élite empresarial esos son los responsables de la crisis que tenemos actualmente y otra cosa yo creo que el pueblo va a tener que arrodillar a este gobierno de alguna manera creo que el pueblo tiene que echarse a la calle y no hay de otra o sea no hay otra alternativa para recuperar nuestros valores porque los valores se están perdiendo mucho o sea nuestros esos valores tan importantes que habían antes en nuestras comunidades campesinas que se han perdido porque antes podíamos compartir hasta una vaca entre los campesinos la comíamos y los vecinos se llevaban un pedacito de carne cada quien regalaba hoy en día ni una gallina nos podemos comer conjuntamente verdad esos valores tan ricos culturalmente hablando se han perdido pues eso tenemos que recuperarlo sin duda estos aspectos económicos los podemos englobar en un marco cultural amplio y abonando a eso que usted dijo sobre los medios hay que decir que los medios que predominan en nuestro escenario contrario a lo que mucha gente cree no se deben al bien público o al bien son empresas propiedad de muchos de los empresarios que están directa o indirectamente de las decisiones de exención de impuestos y de no cobro digamos de impuestos al capital entonces hay un interés ahí detrás del contenido de los medios y el cambio cultural está asociado precisamente el interés de generar dinámicas que permitan mayor acumulación de ricas de parte de un sector que esperemos que la gente escuchándonos un poco más como intentamos hacerlo ahora nos podamos abrir a la posibilidad de construir una sociedad un poco mejor gracias muchas gracias nos estamos en el camino que estén bien un placer gracias definitivamente a Lorenzo y gracias Marvin por traernos esta discusión tan importante en vivo en vivo por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUned.com verdaderamente acortando distancias de la red de la red Gracias por ver el video.